Él para mí es el amor de mi vida, yo siempre lo digo, yo con él quiero casarme, quiero formar una familia, tenemos nuestra casa, vivimos juntitos, nuestras perras, y los dos somos muy iguales, eso es lo lindo. Y nos entendemos mucho, por ejemplo, hay veces que él necesita espacio, se lo doy, está tranquilito, solo, no lo molesto. Si de repente tengo un cumple familiar, y hay veces que él me dice, no, ¿sabes qué? Hoy no tengo mucha energía para ir. No le diría, pero es el cumple de mi prima, tenés que venir y obligar a la pareja a ir a los cumpleaños familiares. Tú sí mi familia, no te voy a obligar a hacer algo que no querés entender, si que te sientas peor, o que estés en el cumple con cara de culo. Es como, nada, muchas cosas así, nos entendemos mucho, nos damos mucho los espacios y queremos que todo fluya, que no haya cosas forzadas. ¿Y celos? ¿Sos celosa o él es celoso? No, la verdad que no. O sea, imaginate que él es una persona de la noche, digamos, él toca en boliche, no sé cómo es el ambiente de la noche, ¿viste? Y nada, qué sé yo, yo estoy tranquila, ¿viste? Yo me duermo tranquila porque lo conozco a él y porque sé que él no jode ni en pedo con eso. ¡Gracias! ¡Gracias!